Mira con lo que besabas, hace tiempo me curabas, que tan solo alguien me amabas, y hoy resulta que tú estás enamorada de no sé quién. Mira con lo que besabas, se te nota que ya viva, por ritmo lágrima, se te nota que maldientes, y segura que con él, te encontrarás tan solita. Y yo creer, tú te vas a gozar nuestro amor, y yo creer, tú te vas a entregar el placer, y yo creer, tú vas a sufrir, el que sufre soy yo, con este amado a Dios. Y yo creer, tú encontraste un pueblo mejor, y yo creer, ya encontraste a que me hace cañar, y yo creer, que más te has pensado que pensar solo en ti, y para ti, para ti. Y yo creer, tú te vas a ir, tú te vas a ir, tú te vas a ir, tú te vas a ir. Y yo creer, tú te vas a ir, tú te vas a ir, tú te vas a ir, tú te vas a ir. Y yo, con este amargo adiós Y yo creé, tú encontraste un juego mejor Y yo creé, ya encontraste a ver más de cañar Y yo creé, Dios te hace más Que pensar sobre ti y vivir para ti Para ti